La ley de la clase de hoy es de alguna manera comenzar una etapa apoyándonos en las etapas previas, que podríamos llamar etapa de manipulación. Digamos que es un concepto bastante amplio, no solo por la cantidad de cosas que tenemos hoy en el Photoshop, sino por la cantidad de cosas acumuladas que a lo largo de la historia se fueron viendo. Entonces me gustaría ver hoy un poco el Photoshop también vinculado a los procesos históricos. Es una manera de mirar al futuro o comprender mejor el futuro si sabemos del pasado, digamos. Veremos los mismos efectos hechos antes, o cómo se hacían antes explicado, o cómo se hace hoy con Photoshop. Empezamos con un genio. Es un genio absoluto. Probablemente, a mi juicio, de los autores vivos españoles es el más importante, que es Chema Madós, con una foto aparentemente sencilla, pero con una carga y una gracia y una inteligencia puesta espectacular. Digamos que podríamos hablar de que es, de alguna manera, una fotografía construida. Es algo que imaginó el fotógrafo, y de hecho, literal, porque no es que se encontró ese nudo, sino que hay comentarios de amigos de él que fueron a acompañarlo a los aserraderos porque él tenía la idea de un tipo de nudo que no había visto y lo estuvo buscando. O sea, que esto es una idea del fotógrafo. Se podría decir que todas las fotografías, de alguna forma, la manipulación, sobre todo, está en la imaginación. O sea, qué es lo que creamos, qué es lo que, de alguna manera, combinamos, incluso en la fotografía de instantáneas, dónde nos ponemos, cómo vinculamos las cosas. También hay alguna maniobra que no es que el objeto estaba ahí o los elementos estaban ahí, sino que nosotros imaginamos y creamos una situación en donde los elementos se combinan de tal manera, por nuestro punto de vista, con tal claridad o tal oscuridad, por nuestro diafragma, si se mueve o no se mueve. Hay una maniobra de imaginación que ya de por sí es la verdadera manipulación, la más importante, la que llega a la imagen. Ahora, dentro de los procesos, y me gustaría reflexionar, no tanto sobre el ingenio de este tipo, sino sobre el color de la fotografía. O sea, como primera manipulación, vamos a ver lo que significa el colorear una fotografía, el virar una fotografía. Esto es un proceso que incluso se utilizaron materiales como el oro, normalmente se utiliza para hacer el viraje al sepia sulfuro, por eso huele tan mal, pero prácticamente toda la historia de la fotografía en monocromo, o sea, la fotografía que inicialmente era en blanco y negro, digamos que tiene algún tipo de coloración, o bien porque se le dio la coloración. Digamos que muchas de estas fotografías no es que son marrones porque son viejas, son viejas gracias a que son marrones. Porque se hizo ese viraje, consiguieron mantenerse a lo largo del tiempo. Y a veces asociamos que una foto es vieja porque se habrá amarillado, se habrá hecho más marrón, y no es así. O sea, fue así en su momento, ya sea por el soporte con que fue hecha, porque veremos en blanco y negro que distintos papeles, papeles más cálidos, papeles más fríos, dan un distinto nivel de coloración, y con distintos viradores se puede dar distintos tonos. Incluso como en este caso, que es un bitono, porque hay una especie de mezcla entre amarillo y rojo. Vamos a coger una foto, esta misma, vamos a coger esta foto, y la vamos a abrir en Photoshop. Mejor o peor, una foto normal. Se podría decir que esta foto no tiene una manipulación inicial, se podría decir también que el blanco y negro en sí mismo es una manipulación, porque la realidad es en color, y la interpretación que hacemos en blanco y negro es una manipulación de la imagen. Pero bueno, no entremos en algo tan estricto de hablar de manipulación, porque casi casi asociamos la historia del blanco y negro sin manipulación al blanco y negro. El blanco y negro, algunos de ustedes podrían plantearse, no sé, hacer un tono de saturación, y quitarle la saturación directamente, pasarlo a blanco y negro, pero, cancelo este tono de saturación, voy a hacer, lo puedo hacer también aquí por capa de ajuste, pero lo voy a hacer, imagen, ajustes, blanco y negro, y aquí ya tenemos el blanco y negro completo. Un blanco y negro muy frío, muy digital. Si yo ahora le doy al ok, me voy a encontrar, por ejemplo, si analizo el color de este gris, de este gris, vamos a ver cómo es el color, fíjense que prácticamente tiene la misma cantidad de cian, magenta y amarillo. Eso se llama un gris, eso es un negro, eso es un blanco, la misma cantidad, en cantidad mayor en blanco, menor en negro, para conseguir el gris neutro. Cancelo, voy a volver a abrir, imagen, ajustes, blanco y negro. Cuando hablamos de viraje, estamos hablando de que lo que es negro va a transformarse en un determinado color. O sea que la foto va a quedar en vez de blanco y negro, blanco y color del viraje. En esta maniobra, en matiz, yo puedo darle el tono que quiera, fíjense aquí, puedo ir viajando, un rojo, un cian, y le puedo cambiar la saturación, porque muchas veces, quizá, vamos a procurar saturaciones más tenues. Esta foto se parece al tono que tiene la fotografía de Chema Madós, es un viraje suave, en realidad, Chema Madós no trató sus fotos, bueno, no las trató él, las trató otra persona, pero, Castro Prieto, pero, de alguna manera, el último químico que se le dio, fue un viraje al seleño que da un poco más cálido a los papeles cálidos, y un poquito más frío a los papeles fríos. Vamos a darle un tono azulado fuerte, un cian, vamos a darle un cian, y vamos a subirle bastante, vamos a darle un cian, este cian, por ejemplo, ¿vale? ahora mismo, ahora mismo, los grises tienen más cian, más azul y verde que rojo, pero todos, de alguna manera, tienen ese matiz cianoso, ¿ok? se podría decir que esto es un viraje al cian o al azul, voy a modificarlo, le voy a dar un bitono, imagen, ajustes, vamos con equilibrio de color, le voy a subir el color complementario, o sea, del cian, le voy a subir el rojo, para que se neutralice el cian en las altas luces, o sea, voy a poner en iluminaciones y voy a subirle el rojo, que es el contrario, ven que el caballo empieza a ser más gris, pero los negros siguen azules, incluso le puedo dar a las sombras más azul y darle caña de rojo a las iluminaciones, aunque aquí me parece que me pasé, vale, incluso un poquito más de amarillo, vale, y en las sombras un pelo más azul. Lo que hemos conseguido aquí, fíjense, vamos a ver en primer plano, es que las zonas claras de la imagen, fíjense, el manto del caballo es gris, ya el caballo empieza a ser cianoso y los azules son especialmente azules, o sea, hemos dado un bitón, a las zonas claras lo dejamos gris y a las zonas oscuras lo dejamos azul. Esto tradicionalmente se hacía con productos químicos, uno en particular que ya veremos, porque tengo todavía algunos químicos, ya no se vende más, pero tengo algunos químicos cuando vemos la parte de laboratorio analógico, vamos a ver lo que es el proceso del color vir, pero fíjense, esta fotografía es de un gran fotógrafo histórico, José Ortiz Echagüe, aparte de que evidentemente hay una manipulación porque seguramente hay una persona sentada que la puso él, es una escena muy graciosa porque la verdad que con ese botijo debe ser bastante difícil beber agua, pero fíjense el color que tiene la foto, él tenía su propio proceso, sería, a ver, el procedimiento se llama carbón directo sobre papel fresón, un proceso que tenía patentado este hombre, lo trajo, compró la patente de Francia y era el único que podía conseguir esto, ahora, ya sea esto, la goma vircomatada, la cianotipia, todos dan un color determinado, históricamente, todos dan un color determinado, nosotros hoy lo podemos hacer perfectamente con el Photoshop. Esta fotografía es de Man Ray, pasamos del miraje, algo que le diría que es elemental. Man Ray era un revolucionario dentro de lo que hacía y de alguna forma popularizó un proceso que en principio parecía un error. Fíjense este tipo de imágenes, ven que tiene como una línea como si los negros, donde uno esperase que estuviese el negro, en el pelo, por ejemplo, quedaba blanco. Esto se daba a partir de entrar luz o poner luz durante el proceso de revelado el negativo. Hoy yo creo que nadie haría esto porque aparte porque los negativos ya no presentan esta dificultad, pero en ese momento casi casi les diría que empezó a ser la primera de las maniobras que era una manipulación íntima de la imagen. No estamos hablando de dos imágenes, estamos hablando de una especie de filtro, algo que da un valor pictórico, diferencia la calidad gráfica de la imagen. Hoy en Photoshop también lo tenemos bastante fácil. Aquí tenemos una imagen normal, aunque también tiene su manipulación, aquí se la maquilló, se trabajó la iluminación, pero voy a hacer este efecto de solarización. Voy a buscar en imagen ajustes curvas. Insisto que también lo podría hacer por capa de ajuste. si yo la curva la mantengo que los colores oscuros va progresando hacia los colores más claros, lo que estoy haciendo es alterando el contraste. Pero si en algún momento una parte de la curva se eleva sobre la curva, fíjense este tipo de efecto como una línea que se provoca en las distintas, incluso vamos a bajar el negro. Estoy haciendo cualquier cosa, pero fíjense el efecto de color que le podemos dar. Les aclaro, en otras épocas conseguir esto era una maravilla de una dificultad muy grande y hoy perfectamente podemos decir, bueno, realmente pasamos de este tema y a lo mejor quién sabe, dejamos la imagen, perdón, esto le damos al ok, le damos la imagen al ok, duplico la capa, a esta capa la voy a pasar a blanco y negro y quién sabe, a lo mejor me quedo con una parte de la imagen solarizada, por ejemplo, podría ser una máscara de capa con el pincel negro y y quedarme con una parte así, por ejemplo. O no, digamos, hoy quizá lo vemos demasiado exagerado todo esto, pero en su momento, fíjense lo que hizo Richard Avedon con los Beatles. Esto era un proceso, no era exactamente solarización, pero ven como que de golpe en una parte de la imagen aparece el color, aquí hay algo de solarización, aparece esa línea y en la de Paul McCartney sí hay una solarización clara. Trato de diferenciar porque en una época cualquier ignorante veía una foto rara y decía es una solarización, aunque no lo fuese, así como hoy a lo mejor dice no, esto está hecho con Photoshop o esto es un HDR sin pensar si es un HDR, cualquier cosa rara le llamaríamos HDR. La palabra solarización también estuvo bastante maltratada y procesos como este era una posterización o esto también que era una posterización. También existían procesos químicos para hacer esta solarización. El color vir, aparte de dar ese tono, ese bitono entre, por ejemplo, gris azul, bitono grisian, aquí mezclaba los colores, tinturas y en la parte digamos solarizada aparecía el color. Ya lo veremos cuando veamos laboratorio. Esto es una manipulación que sería una posterización similar a la de Richard Avedon con los Beatles que la hicimos con el fotógrafo histórico, es el aparato ese que a partir de registro, máscaras a registro podríamos incluirle color. Los procesos gráficos realmente con la película gráfica veremos una introducción con esto porque ya también es muy difícil utilizarla, pero veremos la cantidad de procesos que se dan. Por ejemplo, con la película gráfica Andy Warhol hacía serigrafías, o sea, a partir de la película gráfica se hacían como negativos con una tela sensibilizada que dejaba pasar determinada zona una tinta y en determinadas zonas no dejaba pasar la tinta. Bueno, esto sigue siendo el fotógrafistógrafo, una palabra inventada por la escuela, digamos, esta es una de las primeras trabajos que hicimos. Lo cierto es que siempre hay una intención de modificar la estética de la foto. Esta fotografía no es normal, no se podría decir que esta foto se tomó así, sino que tiene un tratamiento bastante complejo, tanto que para este efecto del autor es Dave Hill hay centenares de tutoriales para explicar este efecto. Lo cierto es que dragoniza la foto, le da un aire más pictórico, más de cómic, más de juego ordenador. Es lo que se llama un filtro. Esto es un filtro, una foto que lo que pasa es que esto es más exagerado, es el filtro fractalius, esto es rosas con el filtro fractalius. Determinadas formas íntimas de tratar la imagen, esto también es con el fotógrafo histórico y película gráfica, fíjense el tramado que tiene, es lo mismo, fíjense esta foto, parece como si tuviese una textura de tela, o la textura que daban los hermanos Lumière con las primeras imágenes en color que se hicieron, en el octopromo. Bueno, si hablamos de los pioneros, como pudieron ser los hermanos Lumière en el cine y que tuvieron su proceso propio de color, el octoprome, digamos que tenemos que darle un capítulo especial a toda una etapa de la fotografía, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en donde se había establecido una discusión del valor artístico, el mismo valor artístico de la fotografía, los pictorialistas fueron los que defendieron que la fotografía tenía ese papel dentro del arte, que era partícipe por sus obras, por la dificultad de las obras, también aplicaban de alguna manera manipulaciones, utilizar ópticas no muy adecuadas, papeles que daban mucha textura, se utilizaba mucho la goma hidromatada, los bromolios, que en sí mismos daban una textura al material y daban ese carácter íntimo, esa manipulación íntima de la imagen para romper con la fotografía más realista, más mecánica. Digamos que dentro de este capítulo de la fotografía, aparte de Julia Margaret Cameron, personalmente me gustaría presentar a Leonard Missone, que pienso que es quizá el mejor exponente, por lo menos para mi gusto, eso lo pido en personal, de todos estos pictorialistas que de alguna forma también por esas obras únicas defendieron el papel de la fotografía dentro de la historia del arte y a la fotografía como un medio de expresión artística. En Estados Unidos Alfred Stieglitz también a partir de asociarse con fotógrafos, crear revistas, abrir salas de exposiciones, le dio un valor artístico a la fotografía, también es uno de los pictorialistas, en España también hubo algunas autoras, realmente fue todo un movimiento que se podría decir que hoy también es influyente dentro de lo que es la obra actual de los fotógrafos, incluso con Photoshop. Digamos que hubo autores como Hamilton en la década de los 70, también se deja influir por esos pictorialistas, por esa sensación, influencia del impresionismo dentro del medio fotográfico, fotos con flu, con difusores, creando una atmósfera que no es exactamente la atmósfera real. No había casa que no tuviese un póster de David Hamilton, postales, películas, horrorosas películas, pero con ese aire flu, esa sensación de difusión que daba el ponerle a la óptica, o mejor, a un filtro delante de la óptica, vaselina o tirar vao con el aliento y creaba este flu que sumado a que las películas se forzaban, eran menos sensibles, pero se forzaba el revelado, daba esta sensación de grano que quedaba muy bien combinado el flu con el grano. Otra fotógrafa de esa época que hacía lo mismo, película muy forzada, se llamaba Saramun, cantidad de publicidades, Anaís, Anaís, muchísima publicidad, ocupó mucho la moda hasta que aburrió y aparecen fotógrafos como Helmut Newton, que donde antes se veía suavidad, difusión, se veía nitidez, donde antes se veían niñas jóvenes, se ven mayores, lo cierto es que el flu ocupó toda una época. El movimiento también es un efecto especial. Digamos que tenemos a Hermes Haas, probablemente uno de los primeros coloristas, un gran investigador de color, que apostó por registrar el movimiento. algo parecido a lo que hicimos el otro día en el pasillo, que Juan se quedó en el suelo y generó esta foto movida o con efecto seda o casi un efecto seda. Estamos ahí caminando todos. Otra manipulación habitual de las que hablamos de manipulaciones íntimas de la imagen sería la de pintar fotografías. Esta fotografía inicialmente era blanco y negro y fíjense que el coloreado tradicional afecta a los blancos de la foto. Digamos que si yo, por ejemplo, vamos a abrir otra vez Photoshop. Una imagen de la que hicimos esta semana, algo que simboliza también por su retoque muchas de las técnicas que se venían usando históricamente, quizá con herramientas extraordinarias. Fíjense hasta qué punto el detalle de la piel a partir de maniobras de oscurecimiento y aclarado, o sea, de Doche & Barn, cómo se le ha nivelado la piel, o sea, de qué manera bastante natural se ha podido hacer este retoque, algo que en otras épocas exigía maniobras de pinceles sobre negativos, lápices sobre negativos, de una habilidad y una complejidad muy grande. Hoy, evidentemente, el Photoshop ya tiene esta maniobra. De todas formas, no es eso lo que vamos a charlar ahora. Vamos a hablar de un mecanismo sencillo, de una maniobra sencilla para dar ese aire de acuarela que tenían los viejos iluminadores de fotografías que a partir de anilinas, a partir de anilinas, a partir de acuarelas, oscurecían las zonas claras. Vamos a acoplar la imagen primero. Voy a pasarla a blanco y negro, imagen, ajuste blanco y negro, algo que vimos ya en este vídeo. Voy a darles ese matiz, un matiz suave, rojizo, muy suave. Vamos a darle un tono así apenas, apenas un poco. Ok, ya tengo una imagen monocroma. Digamos que en este caso estaríamos hablando de que hemos coloreado, es una manera de colorear la imagen, pero en vez de dejarla blanco y negro, la dejamos blanco y ese color del viraje. Bueno, ahora vamos a tratar de introducir color. Les aclaro, la idea es introducir color en zonas claras porque el negro no va a coger ese color. Digamos que voy a hacerle incluso aclarado algunas zonas, por ejemplo, voy a hacer una capa nueva, la voy a poner en modo luz suave y con un pincel blanco voy a aclarar de una forma muy, muy tenue, muy, muy tenue. Vamos a hacerlo más cerca. Con un pincel blanco, mucha delicadeza, voy a aclarar, fíjense como apenas, pero le estoy dando un poco más de claridad a lo que sería el color claro del ojo. Es apenas. Vale, esto lo vuelvo a acoplar y ahora vamos a introducir color. Digamos que el pincel que mejor se ajusta o mejor o más se parece a lo que eran las acuarelas o las viejas anilinas es poner el pincel en modo oscurecer. Por ejemplo, vamos a darle un rojo. Vamos a poner el rojo y fíjense con una opacidad muy suave lo que estoy haciendo ahora es colorear los blancos porque cuando paso por el negro no aparece color, solamente por las zonas que ya de por sí están claras. El problema que tiene esta maniobra así directa es que no puedo retroceder, o sea, si me equivoco ya no puedo por ejemplo suavizar el color. Por lo tanto, en vez de hacerlo sobre la misma capa voy a retroceder esto, vamos a quitarlo, voy a hacer una capa nueva, digamos, una capa transparente nueva que la voy a poner en modo oscurecer y cuando pinte si cometo algún error ya tiraré para atrás. Digamos que ahora por ejemplo vamos a darle ese toque de color a los labios. Un poquito no hace falta ser muy preciso de alguna manera no estoy buscando el borde nítido porque ya la propia mirada va a asociar que este color está dentro de ese compartimento de ese espacio que es la zona blanca. Digamos que esto que ya lo había aclarado vamos a ponerle un color celeste azul por ejemplo aquí y vamos a darle ese color por ahí. Podríamos pintar la perla vamos a darle otro color un color más magentoso a ver qué pasa vamos a darle por ahí fíjense que lo estoy haciendo bastante rápido y aún así visualmente queda que es la perla que tiene ese color y vamos a completar con un amarillo en el pelo tópico típico ok vamos el pelo y con un pincel incluso con un pincel bastante grande fíjense que ni siquiera el pincel tiene el tamaño solamente se se queda el color en las zonas claras vamos a hacerlo más pequeño esto por aquí quizás exagerado rubio y si me parece que me pasé que esto es demasiado fuerte a lo mejor una máscara de capa con pincel negro a lo mejor trataría de rebajarle un poco todo o quizá también bajando la opacidad de la capa bajarían todos los colores y quedaría de una forma más delicada un color apenas tenue digamos que esta es una manera que simula la forma antigua de color de fotografías vamos a otro tema que estuvimos utilizando o que hemos comentado a lo largo de este vídeo que es esa imagen difusa esa difusión ese resplandor difuso que daban tanto los pictorialistas poniendo filtros o el mismo Hamilton poniendo vaselina delante de los filtros delante de la óptica la idea es que digamos que lo que es la fotografía analógica tiene unas colecciones enormes de maniobras pictóricas filtros y en este caso por ejemplo tenemos uno que ya de por sí genera esta difusión es una de las maneras de generar difusión fíjense como son los blancos los que resplandecen no es que la foto se parezca a la de Hamilton Hamilton tenía otra iluminación pero de alguna manera la idea de que las ventanas blancas invadiesen las zonas más oscuras si yo acepto tampoco tengo por qué ahora vamos a ver cómo queda tampoco tengo que dejarlo entero o sea completo podría incluso suavizarlo aunque bueno creo que representa bastante bien ese aire suave bueno creo que con esta foto con esta imagen podemos dar por terminada esta primera parte de lo que quiere ser una síntesis del Photoshop como resumen de todos los procesos de manipulación que se vienen dando a lo largo de la historia hemos visto en esta primera parte el tratamiento íntimo de la imagen o sea procesos que alteraban gráficamente o bien pintando o bien tramando o bien generando difusiones o bien a partir de los virajes maniobras que alteraban íntimamente la imagen la segunda parte va a estar dedicada a la vinculación de más de una imagen las manipulaciones históricas del collage de los fotomontajes tradicionales de los sándwiches que tramaban la imagen a partir de dos diapositivas superpuestas o la superposición de dos negativos veremos como el photoshop también sintetiza todos esos procesos que de alguna forma hicieron parte también de la historia de la fotografía en el cartelismo en la publicidad en la fotografía creativa hay muchos autores que han creado escenarios fantásticos y hoy el photoshop es una puerta increíble para todas esas manipulaciones veremos también autores antiguos digamos tradicionales y los modernos autores que hoy aplican el photoshop verdaderamente como artistas digitales veremos las maniobras la forma de selección la selección precisa que hoy permite el photoshop digamos que damos por terminada esta primer parte los espero en la segunda nos vemos chau